Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de lunes 17 de junio. Aparece la madre buscadora Ceci Flores, a quien dieron ayer por desaparecida en Querétaro. Estaba en su casa. Asesinan al presidente municipal electo de Copala Guerrero. Ayer mataron al exalcalde periodista de Marabateo, Michoacán. Hay que recordar que ahí en Marabateo, antes de las elecciones, el crimen organizado mató en menos de seis horas, en un solo día, a dos candidatos, al candidato de la Alianza Opositora y al candidato de la Alianza de Morena. El crimen organizado manda al Michoacán. El fin de semana ejecutaron a 236 personas en el país. Nuevo León fue el estado más violento con 23 homicidios por encima del histórico de Guanajuato. Sentencian a tres años y medio de cárcel a una involucrada en el atentado contra Ciro Gómez Leiva. Tres años y medio de cárcel lo llevará en su casa y una multa de 8 mil pesos. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién, por qué y para qué mandó matar a Ciro Gómez Leiva? Eso no se sabe. El narcotraficante Ovidio Guzmán se declara no culpable, dijo, de tráfico de drogas y lavado de dinero. Hoy compareció ante una corte de Chicago. Muere otra persona por el desplome. ¿Se acuerdan? El desplome de aquel templete en aquel mitin de Movimiento Ciudadano ahí en San Pedro, Nuevo León, el 22 de mayo. Llevan 10 muertos. Ni una palabra de Maynes el que fuera candidato presidencial de Movimiento Ciudadano. Aumenta la alerta en el Golfo de México al formarse el primer ciclón tropical de esta temporada. Está en la bahía de Campeche. La coordinadora del Servicio Meteorológico Nacional, Alejandro Méndez, me dijo que el meteoro impactará miércoles y jueves entre el sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz y podría llegar al sur de Texas. En Quintana Roo hay lluvias y mucho viento. Desde el sábado Estados Unidos suspendió de manera temporal la importación de aguacate michoacano. ¿Por qué? Por violencia del crimen organizado contra inspectores estadounidenses. El Tribunal Federal Electoral resolverá impugnaciones a la elección con rigor, intensidad y compromiso democrático, afirma la magistrada presidenta Mónica Soto. Mars Cortázar, coordinador general de la campaña de Xochitl Galvez, me dijo que tras la derrota electoral del día 2, el pan debe cambiar y abrirse a los ciudadanos y no volverse ciego y no ser un club de amigos. Más del 80% de los encuestados por Morena respondió a favor de la reforma al Poder Judicial, informa Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum presentará el jueves una parte de su gabinete. Así lo hará por fracciones. Morena en la Cámara de Diputados perfila aprobar en agosto el dictamen de la reforma al Poder Judicial y aprobarlo en septiembre. Por la nueva legislatura anunció el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier. López Obrador descalificó un estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que señala que las reformas del llamado Plen C de López Obrador provocarán serios daños y concentración excesiva de poder en la presidencia de la República. López Obrador reclamó a la UNAM, ¿por qué? Por opinar sobre el tema. O sea, ya no se puede opinar, presidente. Por la noche la rectoría se deslindó de ese estudio como expresión de la UNAM. Dijo que no representa una posición de la UNAM ni el sentir de su comunidad, que solo representa el sentir de quienes lo firmaron. Esta noche, en este momento, el dólar intervangario se está cotizando en 18 pesos con 56 centavos y en metanillas, en este momento, se está vendiendo esta noche en 19 pesos con 12 centavos. Yo soy Joaquín López Dóriga. Este es LópezDóriga.com. Y usted está informado. Gracias.